Continúa el proceso de desmontaje en la institución educativa número 34 en el pabellón número 1 con el aporte y el trabajo manual que realizan los profesores para trasladar las pesadas maquinarias. Ricardo Pajuelo, director de la institución educativa, se refirió a estos trabajos y a las reuniones de profesores que se vienen realizando en la institución educativa. Sí, todavía para lograr nuestro objetivo de la demolición, dejar libre en el transcurso de aproximadamente hasta el 6, 7 ya debemos dejar todo libre en el área para que el Consejo Provincial de Guadal pueda efectuar la demolición. En estos momentos los profesores se están reuniendo también, tienen una reunión continua hace varios días. ¿El motivo de esta reunión cuál es? Bueno, tenemos asamblea continua, tenemos asamblea técnico-pedagógica, todas las encargaturas también ya se han llevado a cabo de los cargos directivos jerárquicos y estamos habiendo también asuntos internos, cuadros de obras, reglamentos, los temas transversales porque esto nos pide la UGEL, pues, no, primero día de enero hay que presentarlo. ¿Todavía no está definido la clausura del año escolar 2011? Bueno, ese es un punto que tenemos programado y ya lo vamos a tratar en la asamblea. Bien, en cuanto a este proceso de montaje, los profesores siempre tienen algunas dificultades, sobre todo para el traslado de las máquinas. Como usted puede apreciar, no se está haciendo, pues, con el apoyo de las máquinas de montacargas, no hay esto, entonces se está haciendo manualmente. Entonces, para esto, como por ejemplo esta máquina está muy pesada, no se puede empujar, todo se está haciendo manualmente. Entonces, pero ya faltan pocas máquinas, ahora estamos con el apoyo de una camioneta que lo está jalando, entonces ya estamos ya, probablemente mañana se deje todo ya el área libre acá. Bien, entonces vamos a quedar pendiente en cuanto a la programación de la clausura, nada más. Sí, puede correrse un día, todo está en que nosotros trabajamos con el sistema, y el sistema lamentablemente llega por horas, no es ya el que nosotros acá dispongamos del sistema, sino que eso ya está en el Ministerio de Educación, pues es para ingresar la nota. Cada profesor tiene su clave, su contraseña, entonces ellos ingresan directamente al Ministerio. Pero parece ser que todos los que trabajamos con el sistema queremos ingresar, pues, en el mismo momento y la red está saturada, no permite. Entonces estaba programado para el viernes, para este próximo viernes, pero se va a suspender. Estaba programado para el día de mañana, más bien se puede correr un día, o en todo caso ya sería la próxima semana, eso estamos por verlo ahora, porque ya el joven que trabaja en el sistema ya me ha dicho que el quinto año ya tiene las actas, está faltando solamente de primero a cuarto, también hay que sacar los registros, firmarlos, todo esto. Entonces, por eso, mañana es ya difícil, está descartado mañana. Puede ser el día viernes o ya el día lunes o martes, debe ser la clausura ya en definitivo. Estamos esperando que el sistema regrese para que de una vez imprimir las actas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!